Tarije es un municipio y una ciudad localizada al sur de Bolivia, capital y ciudad más poblada de la provincia cercado y del departamento, ubicada en los valles bajos a orillas del río Guadalquivir a 1.834 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad pequeña, pero llena de encanto. El clima templado es una de sus características más importantes, lo que marca el alto sentido de hospitalidad de sus habitantes que invita a disfrutar de las personas y la cultura que esta maravillosa población tiene para brindar. En esta ciudad nace la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, un 6 de junio de 1946, con las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, y la de Humanidades y Ciencias de la Educación. El primer rector designado por Asamblea fue el profesor Federico Ávila, promotor de su apertura. El año de 1950 se transfiere a la universidad un fundo en los alrededores de la ciudad. Ahí se crea la Escuela de Agricultura y Ganadería el 5 de noviembre de 1951. En este mismo lugar, el campus universitario comienza a formarse desde la década de los 70. La vida universitaria para docentes y estudiantes toma nuevo sentido. Ahora se cuenta con aulas amplias y nuevas para albergar cómodamente a sus estudiantes. Todo gracias a la capacidad de hacer gestión utilizando los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos destinado a impulsar este tipo de proyectos de infraestructura y equipamiento. A partir del año 2002, Juan Misael Zaracho se expande a las provincias, consolidando facultades en Bermejo, Entre Ríos, Villamontes y el Gran Chaco, ofertando carreras acordes a las demandas de cada región, capitalizando el potencial humano. Actualmente, la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho ofrece 39 carreras a través de sus 13 facultades, gran parte de ellas con su propia infraestructura. En la lógica de mejorar la calidad de la formación profesional, diversas carreras de Juan Misael Zaracho se someten de manera voluntaria a procesos de evaluación externa, logrando ser acreditadas por el CUV y el MERCOSUR. Juan Misael Zaracho se ha constituido en una institución que tiene la responsabilidad de preparar profesionales que demanda la región, contribuyendo al surgimiento de nuevos líderes con pertinencia académica y responsabilidad social. Su tarea está enmarcada en fortalecer el trabajo científico y cultural al servicio de las personas, certificando consistentemente la producción y transferencia del conocimiento, difusión y extensión de los resultados de estas tres funciones fundamentales, docencia, investigación y extensión universitaria. La autonomía universitaria se encuentra establecida en el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En esa condición, la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho tiene el derecho y la obligación de establecer los documentos normativos necesarios para garantizar su gobernabilidad, funcionalidad y cumplimiento de su visión y misión como institución de educación superior. Su visión es ser una universidad líder e innovadora, reconocida por la calidad de formación profesional integral de las personas a nivel del pregrado y posgrado, integrando la docencia, investigación científica y la extensión universitaria para aportar a la solución pertinente de los problemas y necesidades de la sociedad, impulsando la ciencia y la tecnología en todos sus ámbitos. Su misión es formar profesionales integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuye al desarrollo sostenible del país y del mundo. Su misión es constituirse en un referente de universidad regional a nivel latinoamericano que desarrolla procesos de transformación y modernización en el marco de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Con el fin de contribuir con la misión institucional, la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho ofrece diferentes servicios a la comunidad universitaria. La educación continua se basa en programas de posgrado y cursos de capacitación y actualización en la modalidad presencial y a distancia. Satisface las demandas y expectativas de superación y desarrollo personal de la comunidad tarijeña y del país. Un salto cualitativo en las políticas de educación continua es la descentralización del posgrado, permitiendo a cada facultad brindar programas posgraduales en sus áreas pertinentes. Los universitarios de buen rendimiento académico de escasos recursos económicos son beneficiados de las becas comedor. La mayoría de nuestros estudiantes reciben atención médica en todas las especialidades básicas. También, la universidad ofrece una plataforma de administración académica a la que acceden tanto docentes como estudiantes, encontrando una diversidad de información de interés para ambos estamentos. De entre muchos otros servicios, se destaca también la existencia de laboratorios y bibliotecas especializadas en todas sus carreras. Con más de 850 deportistas inscritos, el gimnasio brinda sus servicios en aparatos Zumba y Sprining. Existe también el servicio de atención integral, destinado a hijos de estudiantes universitarios, atendiendo aproximadamente a más de 80 niños en la actualidad. Se cuenta con un sistema de comunicación de radio y televisión creado para coadyuvar con los planes de carácter educativo, cultural, científico y recreativo. En el marco del co-gobierno, prevalece el principio democrático para elegir a las autoridades universitarias con el voto de docentes y estudiantes. El rector, Eduardo Cortés Valdivieso, y el vice-rector, Jaime Condor y Ávila, asumen el mandato de dirigir a la institución por el lapso de cuatro años. La Universidad Autónoma Juan Michel Saracho es la mayor institución educativa del Departamento de Tarija. Se constituye en un motor que impulsa el desarrollo a través de la formación integral de profesionales, identificados con su entorno, consustanciados de principios y valores basados en la ética y la responsabilidad social. La Universidad Autónoma Alejana Má preparation de camino wholesal самое social. La Universidad Autónoma liefert. La Universidad Autónomagon Santa señal. La Universidad Autónoma Renault breeع. CC por Antarctica Films Argentina